¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy quiero enseñarles a hacer una decoración muy fácil y económica utilizando papel Lu. Lo mejor es que nos pueden servir para cualquier tipo de evento, ya sea un cumpleaños, una graduación o incluso una cena romántica. Y uno de los propósitos de este canal es enseñarles cositas muy económicas y fáciles y estos pompones lo son. La verdad necesitamos muy poquitas hojas de papel y nos quedan muy muy bonitos. Y les aseguro que si ustedes colocan estos pompones en algunos de sus eventos van a sorprender a las personitas que vayan, ya que van a pensar que ustedes los compraron. Tienen otra ventaja y es que los podemos hacer de todos los colores que queramos, podemos hacerlos con un solo color o combinando colores que nos gusten. Por ejemplo, yo quise hacerlos en morado y rosado porque me parece que son colores que van muy bien. Pero por ejemplo, si estamos en un baby shower, podemos utilizar blanco y azul si es niño o blanco y rosado si es niña. O incluso en una boda podemos utilizar colores dorados y plateados. Yo espero si animen a hacerlo y aquí está el paso a paso. Necesitamos papel globo, tijeras y nylon o hilo transparente. Para hacer un pompón como este vamos a usar 12 cuartos de hoja de papel globo. Para obtener un cuarto de hoja, lo que hacemos es doblar una hoja grande a la mitad y luego volvemos a doblarla en el medio como le hago yo. Cortamos los bordes por los cuales está unido. De una hoja nos salen 4 cuartos. Mi pompón va a ser de dos colores. Por esta razón mis hojas están combinadas. Ahora vamos a hacer un abanico como los que hacíamos cuando estábamos en el colegio. Este va a ser de más o menos dos dedos de ancho. Cuando lo hayamos terminado, vamos a doblar a la mitad. Tomamos unas tijeras grandes y muy resistentes y cortamos las esquinas del doblez. Esto puede ser un poco difícil porque hay mucho papel. Por esto les recomiendo utilizar unas tijeras gruesas. Si no son capaces de cortarlo con el abanico doblado a la mitad, dibujen un triángulo en el medio cuando el abanico esté abierto y cortenlo individual. Luego tomamos nuestro hilo transparente y lo amarramos en el medio del abanico, dejando un extremo largo para poder colgarlo. Lo ideal es tratar de hacer de tres a cuatro nudos para que sea mucho más resistente. Vamos a cortar las esquinas de los extremos del abanico. Yo las quiero en punta, pero también podemos hacerlas redondas. Y ahora comencemos a darle forma. Lo que hacemos es levantar cada una de las capas y las arrugamos para que se vea más relleno y con volumen. ¡Gracias! 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 Cuando hayamos terminado con todas las capas, tomamos el pompón por el medio tratando de no aplazarlo y terminamos de levantar las capas que falten y damos los últimos toques. Y así queda nuestro pompón. Ya está listo para ser colgado y decorar cualquier evento. Y si les gustó este DIY, espero me den muchos pulgares arriba. Y si quieren saber en qué ando, recuerden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. Aparezco como Easy Will Do. Y también quiero aprovechar la ocasión para invitar a aquellas personitas que apenas están viendo este video y que apenas se pasan por este canal para que se suscriban en esta parte. Les estoy dejando el indirecto para que lo hagan. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao! ¡Gracias!